Se cumple más de un año del documental de la BBC acerca de los escándalos de Johnny Kitagawa de los abusos a menores del señor este que murió con 89 años y estuvo abusando durante décadas de los chavales que entraban a su agencia la agencia de modelos de los Johnny's, bueno en japonés dicen Johnny's pues los Johnny's estos hice una serie de vídeos, no pensaba hacer tantos, este es el cuarto ya porque no había mucha información en español, en principio he visto que han salido más vídeos hablando del tema en español que me parece muy bien, por ejemplo me parece que hace unos meses Nekojita subió un vídeo acerca del tema cuando me enteré del documental de la BBC yo no encontré nada de información en español entonces quise hacer un resumen que es este, el summary of predators, sale en inglés porque amigos me pidieron que si lo podía traducir y tal, bueno, entonces tiene subtítulos en inglés también los otros vídeos creo que no he añadido subtítulos en inglés pero bueno, hice, aparte de resumir el documental de la BBC pues puse comentarios de otra gente y tal, bueno, id a ver los vídeos si lo queréis mirar luego hicieron una rueda de prensa que es el segundo vídeo donde los que hicieron el documental hablaban del tema y luego sale uno de los afectados, ¿no? Kawano, Kamoto y también hizo una rueda de prensa y tal, ¿no? y he hablado del tema este y luego finalmente la empresa se disculpó que hablo en el tercer vídeo y ¿de qué voy a hablar hoy? pues ha pasado un año de la disculpa de Julie Julie es la sobrina de Johnny Kitagawa y bueno, quería poner al día de todo lo que ha estado pasando resumen, en julio del año pasado un grupo de derechos humanos de Naciones Unidas estuvo investigando el tema ese de los abusos luego, en agosto del año pasado el grupo este de Naciones Unidas que estaba investigando el tema dijo que los afectados merecían por lo menos una disculpa y tal, ¿no? y una compensación económica supongo que ese, el tema este, vale luego el señor este, David Lola, que es el que preside este grupo de Naciones Unidas de Derechos Humanos pues dijo que seguramente habría cientos de víctimas, ¿no? cientos de afectados entonces, bueno, supongo que después de toda la presión y tal pues Julie pues renunció había gente, antes había abierto un artículo de este que se preocupaba Hiramoto, Junya Hiramoto, que es uno de los que empezó el tema este que igual se perdería la atención, la gente ya pasaría del tema y tal pero bueno, no hay tanto revuelo últimamente pero sí, se sigue hablando del tema, vaya a finales de agosto, pues Julie Fujishima dijo que, bueno no puedo, no estaba en condición de salir delante de la gente como que después de todo ese escándalo entonces que iba a renunciar y que se acabaría el negocio familiar que ha durado durante 60 años que, bueno, se iba a acabar bueno, luego la BBC también habló del tema esto es de octubre diciendo que cientos de personas que buscaban un tipo de compensación por el abuso del señor este dice más de 300 personas spoiler, creo que van casi por las mil luego ha habido opiniones que hoy no voy a hablar, no voy a poner opiniones como otra vez la única que me ha llamado así un poco la atención es de Takeshi Kitano el director es de Takeshi Kitano entonces durante una rueda de prensa que es de, la rueda de prensa esta es de el Forex Correspondence Club ese que es el que hace también la rueda de prensa de hace un año con Kawa Nokamoto y con los del documental de la BBC pues en ese, en una rueda de prensa de estas le preguntan acerca de su opinión del escándalo, ¿no? de Johnny y dice algo así como que en el mundo del entretenimiento los humanos que se convierten en producto y que esa era la forma de pensar de antes y por desgracia pues se ha pensado así durante mucho tiempo y bueno, ahora que están cambiando las cosas pero que, o sea, como que no se sorprendía mucho que había oído historias, ¿no? Mukashi Kara Hido y Mondatta dice que hace tiempo que era una cosa terrible bueno, sin más lo pongo porque el director de cine este y comediante pues es bastante conocido fuera de Japón pero solo por eso luego hay otro sitio de cotilleos es este este sitio que no sé poner que esta voz que habla de los favoritos de Johnny Kitagawa esta palabra que este palabra que acabo de aprender hoy Yanisa no espeoki esta palabra lo acabo de aprender hoy viene de Special Okiniri o sea los favoritos, vaya pero que es bueno, no es una palabra japonesa muy común pero es un es un formantó de especial y Okiniri bueno en fin no te has que costarás sin saber una cosa más hablan de varios talentos aquí japoneses incluido es bueno el que me suena más es este Matsumoto-san bueno no dice que hayan sido abusados aquí dicen que son los favoritos de de Johnny Kitagawa y bueno es que es como un poco sorprendente porque dice que Matsumoto-san dice que no pues pensaba que había fallado la audición ¿no? porque no no le contactaban y tal y entonces dice que le vino una llamada de Johnny Kitagawa directamente le llamó por teléfono y le dijo y además hablaba así de en vez de decir Yudel llamaba Yudel a los a los chavales que que viniera Roppongi a una lección que iban a hacer pero es que la forma de hablar es que me da me da anarcada a los chavales y maripongi y maripongi de eso en serio que hará que chayna yo 20 20 que estamos haciendo una lección pero así de golpe y entonces fue y y le cogió sin uy esa palabra en latinoamérica suena mal aunque en este caso igual se aplica quiero decir que le le reclutaron sin sin hacer audición que coger significa igual reclutar pero fuera de España igual significa otra cosa también que entonces se rumorea porque era uno de los favoritos y además en la casa esa de Roppongi resulta que tenía una habitación que era la habitación del señor este o que tenía su nombre o no sé que Matsumoto-san no sé bueno no sé estos son vamos a dejar el tema este de rumores porque esto ya son rumores y si no queremos entrar en estas cosas aunque el canal ese tiene tiene mija es gracioso porque se llama Johnny's Deep en vez de Johnny Depp Johnny's Deep y pone en japonés Janice no Fukai Hanashi bueno es como un juego un juego de palabras no Fukai es como Deep pero y es como bien pero bien Fukai yo que sé mi pie de profundo no sé canal de salseo vamos a dejar el canal de salseo lo que voy a hacer es revisar este vídeo es de es de Nitere Nitere News Nihon Televis es un resumen que han hecho porque como ha pasado un año desde la disculpa de Julie Fujishima querían mirar cómo está el tema no os asustéis porque pone aquí que son 2 horas 52 minutos 46 segundos pero en realidad creo que eso es el mismo vídeo 6 veces o sea es un programa de media hora o un poco menos de media hora lo han repetido ahí no sé no sé si es un bug o qué o qué es lo que pasa lo voy a poner y voy a ir traduciendo voy a ir pausando y poner cosas esto es cuando la Julie Fujishima se disculpó hace un año entonces ha pasado un año entonces van a revisar esos tres puntos ¿no? ¿cuál es la situación de las indemnizaciones? ¿qué ha pasado con la empresa de las promesas que hizo la empresa? ¿y si ha cambiado la sociedad respecto a los abusos pone ahí a hombres ¿no? aunque yo diría que es más bien abusos a menores pero bueno en general pero bueno está un poco a ver es que claro aquí está el tema aquel que del que hablaba el psicólogo en el primer en el primer documental mirarlo y tal porque como vale cuando los abusaron eran niños pero luego cuando crecen como al ser hombres pues era como que no lo podían denunciar porque como se es que tendré que usar aquí es que luego lo quiero subir a YouTube y entonces tendré que usar eufemismos para que no me lo censuren como no sé usaré los eufemismos de este Quesada ¿no? el violín de cuatro cuerdas si es un violín de cuatro cuerdas a un hombre no era delito hasta el 2019 o algo así claro había un poco de confusión ahí entre está el tema de abusos a menores y está el tema de violín de cuatro cuerdas a un hombre pero bueno yo creo que es un poco están relacionados pero en este pero en este caso yo creo que lo más importante es que eran menores de edad pero bueno ahí están los tres puntos en los que van a tocar aquí y así este es el uno de los que también comenté en los vídeos anteriores que dio la dio la cara y tal no sé si hizo si hizo una rueda de prensa conjunta también o un programa conjunto con una de televisión del departamento de sociedad han puesto a este señor que es cco que es compliance chief officer compliance ¿cómo se dice? compliance es seguir las normas vaya entonces bueno aquí pone que es conformidad pero bueno compliance chief officer entonces se pusieron a este señor pues para hacerse cargo del escándalo vaya y en octubre cambiaron el nombre a smile up y este pasó a llamarse de johnny and associates a smile up bueno todo esto lo cuentan desde más adelante entonces este es el cco de smile up llamada masayuki bueno pues se llama llamada de masayuki entonces el llamado masayuki este el cco dice que piensa que que en unos meses quiere pagar las indemnizaciones a todos a todos los afectados ese es su plan ¿no? que no van a tardar un año más que su plan es que sea en unos meses ese es el representante de de los afectados el Hiramoto yunia que es el que el que ha abierto antes en el periódico ¿dónde estaba? yunia 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 este señor dice que mucha gente pues le escribe ¿no? los afectados lo que más le preguntan parece que es el saiseki kakunin que es la gente que quiere saber si era parte de jones o no que es que es un problema porque muchos chavales fueron abusados pero no eran parte de jones entonces parece que como que no van a recibir es recibir compensación entonces porque claro la empresa se hace responsable de los que eran parte de jones pero no más allá no sé eso legalmente como está porque claro igual si no eran parte de jones es tema personal y deberían denunciar a johnny kitagawa pero johnny kitagawa está muerto no sé no sé es un poco turbio la gente dice es que no sé si yo era parte de o sea supongo que como que estaba allí y trabajaba y tal pero no sabe si era parte de 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 chonis es que muy fuerte ¿no? este este señor bueno ya señor tiene 52 años que pues le dijeron que no 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 iba a ser indemnizado porque no había ninguna cosa que demostrara que fuera parte de que estuvieran los jones si no puede demostrar que estaba en la empresa en ese momento no puede recibir indemnización y a este en concreto pues le dijeron que no no le iban a ir indemnización porque no lo pudieron demostrar que estuviera Johnny le invitó a un tour cuando estaba en el instituto y fue ahí y le hizo se quedó ahí la noche de colonias la famosa casa de colonias en Roppongi y que ahí pues le le hizo yo que sé violín de cuatro cuerdas y bueno que luego claro podía ir a las lecciones a las clases pero no tenía miedo entonces no ya no podía ir a las clases bueno en diciembre dijeron que aunque no estuvieran en la empresa que van a considerar si pueden hacer algo para esos afectados también como dijeron eso fue otra vez en febrero a mirar y hablar con los Smile Up la empresa nueva y vale habló con ellos pero han pasado tres meses y no no ha obtenido ningún tipo de respuesta que tampoco le dejaron desahogarse contar su historia vaya o sea encima ni eso esto es otro caso igual que lo llamaron para visitar el estudio y tal y luego se lo llevaron a la casa de esa de colonias Roppongi y ahí Plus pero mira este volvió a a preguntar por el tema y entonces en en marzo si han reconocido que fue víctima y tal no dice lo que le han dado pero vamos de entender como que le han dado cuatro duros dice que él fue a explicar toda su historia y tal y no o sea no nos dicen qué criterios o sea no dicen qué criterios han utilizado para poner un precio a la indemnización cuánto hay que sufrir para que te den tal entonces bueno eso es un tema un poco peleagudo luego creo que le preguntan le preguntan al cceo al señor llamada no está claro porque si dice bueno si hay este tipo de abusos o si pasa esta cosa pues si pasa otro vamos a poner este precio si tal entonces dice según él se puede tomar como al revés o sea si le han dado tanto significa que ha sufrido estos abusos no sé qué entonces es como que no quiere poner un precio a los abusos no sé una cosa un poco una explicación un poco extraña ¿no? o sea porque si se hace si se hace público dicen ah mira este ha cobrado tanto entonces pues le ha pasado todo esto no sé bueno excusa supongo que tampoco tendrá mucho presupuesto el señor este y tiene que dar excusa bueno esto también le preguntan sobre el problema de que no estaban registrados en la empresa y tal y entonces dice que bueno aunque no estén en la empresa eso que va que no puede que aunque no estuvieran en la empresa que pueden analizar el caso y mirar a ver si si merece indemnización o no Higashiyama Noriyuki este es el presidente actual de la empresa supongo que cuando renunció Julie Fujishima se puso este señor le preguntaron directamente al jefe de la empresa y ha dicho que tendrá en consideración la continuidad de el soporte a los afectados y todo el tema pero bueno no lo dice muy claro bueno esto es la parte interesante aquí hablan ya de los números esto es el número de gente que lo ha denunciado ya o sea porque al principio había muchos rumores que si eran dos que si eran tres que si eran cuatro bueno al final los que han enviado queja que se han apuntado supongo que todo esto movido por el señor este del Junya Hiramoto 985 personas afectadas estamos hablando de 985 niños que fueron abusados en su día que ahora ya pues hombres hechos y derechos de esos 985 a 454 los han escuchado ya y les ha llegado una notificación de que van a recibir una indemnización y que han aceptado esa indemnización 399 personas y ya 374 personas han recibido el pago de la indemnización y ahora hay 200 personas que están siendo haciendo el giri que están haciendo las entrevistas luego de los que han denunciado hay 200 personas que ahora mismo parece que no han podido contactarlas no se sabe por qué que raro no porque se han denunciado y luego hay 93 que ha dicho que no no pueden ser indemnizadas porque no no estaban dentro de la empresa son los casos que hemos mencionado antes no estaban dentro de la empresa y no han podido comprobar que hubiera abuso y del total hay 100 personas que querían hablar directamente con el presidente de la empresa con Giga se llama Sacho y Sacho significa presidente bueno jefe presidente con señor Giga se llama este parece que 100 personas han podido hablar con él por el momento en el día este que tiene el programa este programa es de hace cuatro días cada día hay por lo menos un nuevo caso una nueva persona que denuncia o sea que se siguen subiendo o sea que esto puede pasar de los de los mil afectados rápidamente estamos diciendo que cuando el kawa no kamoto hizo una aproximación de que pensaba que por lo menos 100 personas ya habían pasado por la casa y tal la empresa dijo uy pero que exagera que no no inventes no sé qué estamos hablando ya de mil es que pero no era tan difícil suponerlo porque durante décadas si cada semana va a ir a la casa esa claro habrá muchos a los que repite el mismo chaval pero por ahí pasa mucha gente entonces me parece caso más bestia no solo de Japón sino que a nivel mundial es como que no sé me parece como muchísimos afectados bueno eso está bien dice que bueno la idea es que en unos meses quiere acabar todos los pagos y tal indemnizar a todo el mundo pero que quiere dejar que la gente pueda acceder a pues no sé en la página web o lo que sea a un sistema para denunciar los abusos incluso después de que haya acabado todo todo el tema no sé cómo se harán cargo pero bueno bueno le pregunto sobre la gente que se quería entrevistar con el presidente de la empresa y tal dice que bueno habla de su experiencia aunque él no fue directamente a pedir hablar con ellos y tal pero tuvo la oportunidad de hablar con con y así y así llama y con julie y bueno que agradece la oportunidad y tal y que bueno le dijeron como que como que le dieron las gracias ¿no? de para por dar la oportunidad de cambiar la empresa y todo bueno no sé supongo que buenas palabras pero que van a decir pero dice que bueno que esas palabras por lo menos a él le ayudaron ¿no? esta pobre esta fónica me está contando que cuando fue a hablar con él con la empresa de tal pues le dijeron sí 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 que vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro tal 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 le pareció bien que tenían intenciones de cambiar las cosas pero que parece que no no hay ningún plan en concreto o sea ha pasado mucho tiempo y no tomar medidas preventivas y otras cosas aunque claro como Johnny ya no está dirán pues muerto el perro se acabó la rabia pero no no es eso no es un poco prevenir para las próximas generaciones bueno bueno para mostrar la voluntad de que quieren separarse del espíritu de Johnny Kitagawa en octubre anunciaron eso que cambiaban el nombre a SmileUp ayo itas es muy fuerte nos dice que van a pagar todas las indemnizaciones y cerrar la empresa o sea ha cambiado el nombre y pero para nada porque van a estar pagando eso solo se dedicarán al tema de las indemnizaciones y tal y luego piensan cerrar el chiringuito pero claro eso cuando yo lo he escuchado digo pero como puede ser no como van a cerrar Johnny's claro es que hay trampa aquí es que Johnny's es un es un conglomerado van a cerrar Johnny & Associates bueno van a cerrar Johnny & Associates se renombran SmileUp hacen el palipé y cierran SmileUp y entonces como que se desconectan un poco de de todo el tema aquí están cambiando el nombre de los Janis la Julia envió una carta que se va a enfocar solo en el cuidado y la y atención a los afectados o sea ahora se preocupa si cuando hizo el primer comunicado solo se preocupaba de su imagen y que ella no tenía nada que ver y que no sabía nada y ahora solo se preocupa de los afectados y que los quiere mucho como la trucha al trucho y entonces que no va a hacer ningún tipo de no va a hacer ningún otro tipo de trabajo pero es que trabajaba esta señora o sea que va a dejar su puesto ejecutivo todos sus puestos ejecutivos los va a dejar entonces solo se va a dedicar al cuidado de los afectados dice que lo de cerrar la empresa cree que es algo que tiene que hacer como como familiar de el perpetrador de los hechos que quiere eliminar de la faz de la tierra todo todo rastro de lo que ha hecho Johnny Kitagawa entonces cerrar la empresa bueno ahora van al segundo punto que es si han cumplido con las promesas que hicieron han cambiado el nombre a SmileUp vale entonces Higashiyama es el nuevo presidente de SmileUp pero Julie tiene 100% de las acciones porque claro es una empresa privada entonces han hecho una nueva empresa que se llama Start Entertainment que es la que se encarga ahora del management de los talentos Kyoiku como se dice Ikuse o sea de crear talentos nuevos que no sé quién es este Fukuda yo que sé han empezado en abril bueno que no va a estar en la nueva empresa la Julie que va a dejar su puesto ejecutivo de todas las empresas pero han investigado y hay cuatro empresas del grupo las que hacen música soft no sé qué los conciertos y tal y ella sigue siendo sigue estando como representante ejecutiva bueno le han preguntado ya al señor Yamada que por qué es eso y da largas al final porque dice que no sabe porque claro el tema está complicado porque como Julie es la propietaria absoluta de todo pues hay cosas que no se pueden mover si ya no firma y todas yo que sé historias de estas están pensando si tiene que seguir siendo la principal propietaria con todas las acciones pero bueno si le pertenece a ella a la empresa será decisión de ella no de los demás el profesor este dice que mientras Julie siga teniendo todas las acciones pues parece como que no haya cambiado nada bueno la opinión de este es que la empresa debería ser más abierta y hacer más comunicado y explicar mejor qué es lo que piensan hacer porque la gente se tranquilizaría porque claro así es como que está todo muy ambiguo entonces es como pero están van a hacer algo bueno dice que en principio parece que sí que han puesto unas reglas nuevas en la empresa y ya no lo decide todo Julie y tal entonces como que han tomado medidas pero que según la opinión de ella es que como ha sido un escándalo tan grande que deberían hacer más cosas por ejemplo de vez en cuando hacer una rueda de prensa o algo así o sea como para dar más información de lo que están haciendo y tal que siguen como muy callados aunque les preguntes la respuesta sigue siendo solo por email o que ote que vayas a la página web o no sé que no bueno los de la BBC los que hicieron la cuenta de la BBC ya saben que si os acordáis se fue el señor de la BBC allí a las oficinas porque como no le hacían caso y se tuvo que pirar intentaron entrevistar al presidente como se llama y no fue posible consiguieron entrevistar al CCO que es el que sale al principio llamadas y tal pero no o sea que no están muy accesibles vaya o sea un poco más que antes pero no tanto bueno que dice la respuesta del presidente es que está dedicando su tiempo a hablar directamente con los afectados y tal y que no tiene tiempo de salir en televisión vaya bueno el tercer punto es que si ha cambiado la sociedad o la percepción de la sociedad respecto al abuso a hombres bueno entrevistan a esta persona que sufrió abusos de pequeño y bueno no está relacionado con los jones pero que a raíz del tema de jones parece como que supongo que es más fácil hablar del tema o claro ahora la sociedad pues quizá piensa ah bueno al ser un tema público y tal como que es un problema nuestro no de la sociedad y tal no sé que da que pensar vaya que sí que ha servido de algo bueno ahora le preguntan a Hashida-san si él piensa que se ha cambiado la sociedad este año que dice que bueno si ha servido para que se pueda hablar más abiertamente o decir que ha sufrido abusos pues está bien aunque tampoco no lo puede decir claramente que haya cambiado la sociedad pero vaya bueno que a él le sigue gustando la agencia de jones como se llame ahora como siga le gustaría que lo hiciera que la agencia lo hiciera bien que hiciera bien las cosas y tal que ha salido muchos talentos ahí muy muy importantes y que bueno que sigan haciendo las cosas bien pero las cosas que puedan mejorar que la mejoren no y que den ejemplo pero que luego pone atención en los medios de comunicación porque dice que haga lo que haga la agencia de los jones al fin y al cabo también lo importante es que los medios de comunicación traten el tema bien y que se hable de esto y que no se hable solo cuando yo que sé de forma puntual sino que intenten mejorar las cosas y que gracias a los medios de comunicación pues se puede cambiar la sociedad y tal que bueno es que claro aquí todo el tema que me indignaba al principio eran los medios de comunicación japoneses que se lo tenían todo callado porque como eran los jones y los jones son tan poderosos y tal pues no no hacían nada entonces ahora ya hablan de estos programas pero que sigan hablando del tema y que intenten evitar que se puede repitan esas cosas en el futuro no menciona de la policía y otras cosas porque la policía aquí no la menciona en ningún momento pero es un poco raro ¿no? que hubiese el juicio aquel en el 2003 tal y la policía supiera que había pasado eso y no lo investiguen pero bueno dejemos ahí aquí hay mucho huele tufillo en muchas direcciones pero claro o sea está el perpetrador que claro ya la has pichado y eso muerto el perro se acaba la rabia pero luego está porque todo esto se ha podido producir ¿no? o sea hay muchos responsables entonces bueno todo el mundo tiene parte de responsabilidad bueno madre mía mucho tema ¿no? pero no lo voy a dejar aquí voy a comentar un último vídeo porque es que me ha parecido bastante a ver que ya sabemos que llevaba décadas ¿no? el tema pero tanto tiempo es como súper sorprendente entonces quiero comentar este vídeo que es de hace nueve meses de TBS aquí hablan de dos casos de hace setenta años es que setenta años el tío ahí bueno en fin esto es uno de los afectados que ya tiene setenta y nueve años que es muy fuerte creo que cuando a ver supongo supongo que él debería tener ocho años y el otro igual tenía veintipico o no sé el Shunikitagawa no sé estaba en en primero de de la primaria japonesa no sé cómo es no sé cuánta edad es eso este en el 1950 madre mía o sea su padre era músico no sé y entonces estaba Johnny se estaba ayudándoles y entonces se quedaban en la casa y había dos futones que se duerme en el suelo en un futón y entonces se metió en el futón del niño este cuando era niño y que le metió la mano en los pantalones y que estuvo así como dos años y medio pero claro los padres no sabían nada que estaba ahí o sea que llevaba una máscara de frente a los padres esto es el padre ¿no? cuando se murió su padre que era como era músico pues hizo hicieron un funeral y tal y ahí está míralo ahí detrás está Johnny y aquí se sentaba junto a en su mesa los familiares y ese es el hijo mayor de estos pero todo el rato parece que Johnny todo el rato miraba al niño a su hijo y dice ah ¿por qué no lo traes aquí? ¿por qué no lo traes aquí? ¿por qué no lo traes aquí? a mi mi empresa no sé y le decía ¿por qué vienes tú también? ¿por qué no dejas que venga tu hijo solo? ella que se volía un poco la tostada porque estaba venga a mirar a su hijo fijamente y tal y dice no, no, no no lo puedo dejar solo pero aún así pero el hijo una vez le dice uy el hombre ese toca un poco raro porque me toca como como así como muy muy raro y bueno es que no lo pude proteger a su hijo y tal y este es otro que también de cuando era niño pues sufrió los abusos de Johnny también en el que su madre decía que buena persona es Johnny porque le daba yo que sé chocolates y tal le llevaban coche y le daba chocolates y la madre ay que buena persona es el Johnny este pero paró el coche y bueno que primero que le dio un beso no pudo decir nada se quedó así sin palabras y que le bajó los pantalones y casi todas las veces que se veían había eso 30-40 minutos y luego para casa una de las veces ahí que se estuvo en la casa se quedó ahí no sé qué que se subió Johnny encima suyo y le quitó el pijama y la ropa interior y que iba a continuar y tal pero el señor este bueno señor cuando era niño se puso a temblar y a llorar y entonces vino un vecino yo el llanto y tal y vino y entonces pues parece que paró el tema y no no fue a más y le preguntan por qué no dijo nada entonces este señor cuando tenía 8 años se lo dijo a su hermana eso le dijo la hermana la hermana le dijo no me cuentes esas cosas qué asco y claro ya pues con 8 años si se lo dice a la hermana y no se no se lo puede contar pues a quién se lo va a contar ya se cayó no se a este también le preguntan y es que tampoco se le ocurrió contarlo dice que pensó que esas cosas no se hablaban en esa época en los años 50 ahora es completamente distinto se dio cuenta cuando tenía 60 y algo años porque quedó con colegas y entonces estaban hablando de un tema de eso dice ostras pues a mí también me pasó y tal entonces es cuando se dio cuenta de que le había le había pasado el abuso este y que bueno que quiere que cambie la sociedad y tal y por eso que es importante contar estas cosas que la sociedad japonesa tiene que hacerse mejor así que lo vamos a dejar con las palabras del señor este ¿no? porque sí no solo la sociedad japonesa toda la sociedad en general tiene que mejorar y bueno pero por lo menos ha avanzado un montón el tema ¿no? porque desde hace un año que la empresa de Johnny's decía que no no sabían nada hoy que hay 985 afectados hasta el momento y ya han pagado ya han entrevistado 454 hemos dicho tal o sea pues un montón un montón de indemnizados entonces o sea me parece bien por lo menos que se reconozca el tema y que hablen sobre todo los medios de comunicación no sé para que mejoren las cosas este es el el resumen de cómo está la cosa espero que acabe aquí ya no sé si haré un quinto vídeo pero de momento lo dejo lo dejo aquí aquí tenéis una playlist que he hecho de escándalos Johnny Kitagawa y podéis ver ahí si no he visto los capítulos anteriores pondré dejaré en la descripción pues los enlaces a los vídeos que he puesto y hay noticias y luego no sé si se actualizan los números y tal pues igual pongo ya actualizó la descripción o pongo un comentario o tal porque tampoco hace falta solo para actualizar un número tampoco hace falta que haga otro vídeo digo yo ese es el tema espero que el próximo vídeo sea algo menos pesado menos duro y algo más divertido más entretenido y eso es todo chao